La violenta batalla del arco del Distrito Rojo ha terminado, y ha llegado la hora de analizar a detalle esta batalla, calcular las habilidades de cada guerrero, y descubrir el nivel de poder que nuestros héroes alcanzaron en este combate mortal. ¿Qué tan poderoso es el Pilar Tengen? ¿Cuál es el poder real de Nezuko tras despertar a su aterradora transformación demoníaca? ¿Y qué hay de la nueva transformación de Tanjiro? Pues para descubrir todas estas respuestas, esto es... Explicación. Todos los niveles de poder de Kimetsu no Yaiba, el arco del Distrito Rojo. Advertencia. Este video está basado en datos oficiales del anime, por lo que no habrán spoilers del manga. El arco del Distrito Rojo inició cuando el pilar del sonido Tengen se infiltra junto con sus tres esposas a una de las zonas más peligrosas de Japón. ¡Qué envidia, cabrón! Y es que resulta que se han reportado muchos desaparecidos, y ninguno de los cazadores que fueron a investigar ha regresado con vida. Las cosas iban relativamente bien, hasta que comenzaron a ir relativamente mal, cuando las tres señoritas desaparecieron misteriosamente. Muy preocupado por sus amadas, el buen Tengen se fue a la Villa Mariposa para reclutar a otras dos chicas que pudieran infiltrarse. Y es en este punto cuando la aventura da inicio. Como era de esperarse, las muchachas no quieren ir con un desconocido, y Tanjiro, Inosuke y Zenitsu aparecen para salvarlas. Luego de un duro entrenamiento haciendo explotar vasijas, los muchachos controlaron la respiración de concentración permanente, y sus cuerpos se fortalecieron al extremo. El poder base de Tanjiro se encuentra en el rango de un cazador de alto nivel. Nezuko, quien lo acompaña, es una demonio muy poderosa, cuya fuerza de batalla está al nivel de los demonios más fuertes, aunque sin alcanzar el poder de una luna menguante. El entrenamiento también ayudó al buen Zenitsu, quien en su estado base debe estar al nivel de un cazador de rango medio, aunque sigue quedándose paralizado cuando se asusta. Finalmente Inosuke le sacó mucho partido al entrenamiento, alcanzando el nivel de un cazador de alto rango. Durante este tiempo, ellos estuvieron enfrentando demonios de rango medio, a los cuales derrotaron sin mayor problema. Respecto al poder de Kanao, ella sigue siendo muy hábil, pero creo que para este punto ya fue superada por Tanjiro e Inosuke. Pero, ¿qué hay de Tengen? Pues él es un pilar, y por lo tanto está al nivel de un pilar, de modo que si lo hubiera deseado, se habría llevado a las muchachas fácilmente. Por si esto fuera poco, Tengen tiene una habilidad especial, que consiste en predecir los movimientos del oponente como si fueran una melodía. Él demora un poco en componer esta melodía, pero cuando lo hace, recibirá un plus de poder tremendo. Finalmente tenemos a las esposas de Tengen. Zuma es la más débil e inexperta, y su poder se encuentra en el rango de un cazador medio. Makyo es algo más fuerte, pero Hinatsuro es la más poderosa de todas ellas. De esta manera, Tengen y los muchachos llegan al Distrito Rojo. Ellos se disfrazan haciéndose pasar por mujeres, y dicho sea de paso, unas bastante feas. Luego de negociar un rato y enamorar a todas las chicas, Tengen se retira. La misión de infiltración comienza, e Inosuke descubre que unas fajas diabólicas se mueven por detrás de las paredes como gusanos, mientras que el pobre Zenitsu se cruza cara a cara con la sexta luna, Daki. Esta lo golpea hasta dejarlo inconsciente como un vegetal. Tanjiro es muy perceptivo, y descubre a la demonio en el preciso instante en que estaba por almorzarse a una señorita, dando inicio así a la super batalla. El poder de Daki en su forma normal está en el rango de una luna menguante. Esto es suficiente como para derrotar a Zenitsu de un solo golpe. Usando la danza del agua, Tanjiro eleva su poder, y usando la danza del dios del fuego, lo eleva al nivel de una luna menguante, lo que le permite luchar de forma casi pareja. Sin embargo, Daki recupera las otras partes de su obi, cambiando el color de su cabello, y llegando a un nivel casi tan alto como el de un pilar. Tanjiro no puede hacer nada frente al verdadero poder de este demonio, por lo que resulta gravemente lastimado. Es entonces cuando su sangre comienza a cubrirle los ojos, lo cual despierta la legendaria mirada transparente. Gracias a este power up, Tanjiro puede ver a una super velocidad, y moverse de forma similar, lo cual eleva sus poderes al nivel de un pilar. En este punto Tanjiro ya podría enfrentar de igual a igual a pilares como Shinobu u Obanai. Él humilla por completo a Daki, cortándole una pierna y por poco, también la cabeza. Tanjiro hubiera acabado con ella, pero la visión transparente resulta mucha carga para su cuerpo, y finalmente colapsa. Tanjiro cae al suelo sin poder respirar, y Daki decide matarlo, pero por suerte Nezuko aparece para salvar a su hermano. El poder actual de Nezuko no se compara con el de Daki, por lo que libera una nueva transformación mucho más ardiente. Haz de saber que los demonios más poderosos evolucionan, y de alguna manera Nezuko también está evolucionando, aunque de una forma muy especial. En este estado, su poder se dispara, superando el nivel de una luna menguante, hasta llegar al nivel de un pilar. Nezuko está hecha una furia, y le da una paliza a Daki, por lo que Tanjiro se ve forzado a detenerla, antes que mate a algún inocente. Mientras tanto, Tengen e Inosuke logran dar con la guarida de Daki, salvando a Zenitsu y a las muchachas. Tras esto se dirigen a toda prisa, en dirección a la batalla. Tengen es el primero en llegar, y finalmente se encara con Daki, quien ya debilitada, no puede hacer nada frente a otro guerrero de rango pilar. Por unos instantes, parece que la sexta luna fue derrotada, cuando el hermano mayor de Daki, Gyotaru, despierta. El poder de Gyotaru sí se encuentra en el rango de una luna creciente, por lo que supera y por mucho todo lo visto hasta la fecha. Como te darás cuenta, Gyotaru es superior a Tengen, quien para colmo fue envenenado, por lo que su fuerza comienza a disminuir poco a poco. Parece que Tengen está en problemas, cuando aparecen Inosuke y Zenitsu, quien está dormido. Desde un inicio, Zenitsu era ya increíblemente poderoso, pero ahora, gracias a su entrenamiento, lo es aún más. En su nivel actual, sería capaz de derrotar a Rui, mientras que Inosuke también puede usar la danza de colmillos. Como un rayo, Zenitsu libera su poder tremendo, dando inicio así a una batalla en dos frentes. Tanjiro está herido, pero con su danza del dios del fuego, llega al nivel de una luna menguante. Y Inosuke tiene un poder casi al mismo rango, mientras que Zenitsu está en plena forma y se acerca al nivel de un pilar. Mientras que Tengen se encuentra cada vez más débil. Las cosas se ponen difíciles y Tengen pierde un brazo, mientras que Inosuke es atravesado por un ataque enemigo, Zenitsu es atrapado bajo los escombros y Tanjiro cae desde el tejado. Ciertamente las cosas pintan muy mal. Sin embargo, el buen Tanjiro golpea a Gyotaru con una daga envenenada, paralizándolo por un instante y permitiendo que los muchachos vuelvan a levantarse en un último ataque combinado. Zenitsu e Inosuke atacan al mismo tiempo cortándole la cabeza a Daki, mientras que Tengen usa su técnica de sonido y Tanjiro en un instante de euforia consigue despertar su marca solar perfecta, obteniendo una nueva transformación suprema que eleva su poder más alto que el de un pilar. Gracias a todo esto consiguen cortarle la cabeza a su rival, alcanzando así la victoria y poniendo fin a la batalla. Esta vez todos los muchachos sobrevivieron y aunque perdió una mano, Tengen está feliz y tú también deberías estarlo, pues tuvimos una de las sagas más impresionantes del mundo del anime. si te gustó este video te invito a visitar mi canal donde encontrarás los análisis y niveles de poder de tus series favoritas. Yo soy Kenel y esto es Indie Arts donde hablamos de anime y videojuegos.